Segunda de la tarde, se da la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable, es muy pareja. Béxter toma la delantera, un cuerpo de ventaja. Por fuera Fachén, a su lado con Héctor. Enseguida Boyardo a dos cuerpos y medio y Dajú queda por dentro, apenas a cuerpo y medio el puntero. Faltan para la meta 800 metros en la delantera. Ahora con Héctor medio, cuerpo de ventaja. Fachén por fuera, viene segundo. En el tercer lugar queda Béxter a dos cuerpos y medio. Enseguida Boyardo por fuera, Dajú corre a seis largos siempre pegado a la baranda interior. Faltan 500 metros para la meta, peleando con Héctor junto a Fachén que viene por fuera. En el tercer lugar Béxter, luego Boyardo. Girando la última curva, con Héctor adelante. Fachén por fuera, medio cuerpo. Faltan 300 metros para la meta. Fachén por fuera, con Héctor a un cuerpo. Tercero Béxter. Faltan 200 metros para la meta. Fachén adelante, cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Con Héctor segundo, tercero Boyardo. Último 50. Fachén adelante. Cuatro cuerpos de ventaja. Fachén primero. Luego Boyardo con Héctor. Béxter, Dajú. Y así llegaron.